Aloha, Zain y Axin de GamersonTV La verdad una pinta de pajero los dos Gamers y gay también Porque se deben chupar la pija entre ellos Mientras juegan al Call of Duty Black Ops Les mando un buen beso en la cola Y que su canal de Youtube de sus frutos Chupa verga, zape Música Que onda gamers como estan? Bienvenidos nuevamente A lo mejor ahorita volvimos con un 1 o 2 dias de retraso verdad? Pero pues es que anduvieron todos tirando la pelota Ya ves ahorita en el juego Y yo andaba ocupado teniendo a mi amigo el bananero Que ya viste la entrada que tuvimos Que ahi anduvo, nada mas se llevo esa playera No se la ha quitado Hace como una semana que fue a esa Que era? Que evento fue Zain? La ConComics 2015 Y ahi anduvo con el bananero Para que lo sigan tambien en su canal Estan cotorros Le hacen falta views a sus videos Entonces me dijo Oye Zain El ahi colgandose de su forma Súbeme los views por favor Yo tambien soy sangron Vente para aca bananero Aquí sobra uno Enseñale De como se debe de ser troll Me dijo No Zain tu que eres aca mi idolo Por favor Súbeme los views de mi canal Que andan muy bajos Yo si Ya el ahorita se esta subiendo el rating Uno que es humilde Y le gusta Es uruguay verdad? Es uruguayo si Uy las uruguayas Las uruguayas si Que ellos se enojan mucho Porque los confunden con los argentinos Tienen Verdad que si Yo lo oi pensé que era argentino Cuando lo oi hablar Si No le dije nada Pero si oi el acento Y es muy parecido el acento a los argentinos Porque dice Eh veni boludo Así como los argentinos Y tienen el tono casi igual Entonces si Si no sabes bien Ya pues como chido Que tal las cosplayeras Ahora Dos dos Andaba de caidón Si fíjate que esta Andaba de caidón Esta Bueno yo fui el domingo Este No se si el sábado Porque fue a dos días Sábado y domingo Este a lo mejor el sábado Hubo mas Este Porque creo que el sábado Hubo concurso de cosplay Entonces me imagino que deben haber andado ahí Las cartas fuertes El domingo andaban Andaban unas cuantas muy bien Pero así en general De hecho ni había tantas No había mucho No había mucho Mucho en cosplay Si había unos pocos Pero no tantos como siempre Osea como que ya eran poquitos Ya Ya a lo fuerte Me imagino que había pasado El sábado Pues bueno un saludo a toda la banda Que anduvo En la concomic Ahí anduve con nuestro amigo Traveler también anduve Si también un saludo Y también tu playera Mira enseñala Que Enseñando su Todavía Hay que aplaudir los días que vienes Ayan de playerita Ya Ya se le esta pegando tantito Que bueno Que se fue Fue cortesía de De como era Logophant De De Bonafond Digo de Logophant Si si Para que los busquen también en el Facebook Cualquier Chambita Nosotros somos GamersonTV Búsquenos en En Youtube En iTunes Si nos quieren escuchar iVoox SoundCloud A mi lado Ahora si ya después de esta Gran introducción Mi compañero DartScient-MX Y aquí como siempre Ya saben el Sony Lieber Más grande del universo Que Sony Lieber El señor Axie Arroba Axie Oficial Y ahora depende Depende de lo que nos mande Sony Es si voy a volver con Sony Chapulianzote 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 Yo nunca he estado vendido con nadie Con nadie Los nintenderos Anda como Chapulín Los nintenderos Nunca me perdonaron Que yo estaba con De veras Yo si lo defendía a mi Nintendo Y ahhh Traición bien y descarada Híjoles que no nos escuchen Los de Hablemos de Nintendo Traición Amigos de A de Nintendo Saludos Este Porque me fui a Playstation Después del Del Super Nintendo Traición absoluta Ya también ya anduve Ahora Ahorita Es con lo único que me quedé Con Xbox Villamelón No déjenlo ya Y a poco no la sufro Por no tener Wii U Ahora no Por haberlo vendido Oigan Pues es que uno no tiene la No Quiero jugar Mario Kart Y quiero jugar Este Smash Y bueno vamos Vamos a hablar así De varios temas Este En este podcast Hablando de la genialidad Disfrazado Disfrazado un poquito De noticias Ya ven que hemos tratado De ya Las noticias Dejarlas un poquito a un lado Y pues bueno A ver que han anunciado Como para estas fechas Que fue en el direct No que hace poquito Fue en la semana pasada De hecho este La semana pasada El jueves El jueves de la semana pasada Ya les mocharon el presupuesto A Nintendo Esto Que bueno Como se llama este El nuevo presidente Este Ay no me acuerdo Es un viejito Que bueno Le aplaudo Que el era el que estaba En Pokémon Company Si el había estado En Pokémon Company Pero miren este direct Trabajo en unos bancos Antes Todo fue Trabajan Trabajan Fue el direct Más Frikiplacero Que todos ahorita Los de Los frikiplaceros Aventaron porquerión Hasta por las orejas Trabajan 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 Pokémon Trabajan 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 ¿Por qué haces eso? Es que le estaba comentando Que se tomó hace unos días Este Un acuerdo ahí en la ONU Este De que incluso Ehhh Así sea en un medio Dibujado Animado Electrónico Como un videojuego O Un dibujo en papel Ehh Si es un personaje Que sea menor de edad Y Y está muy revelador Ya se considera Pornografía infantil Entonces Este Otra vez Todos placeros, de hecho por ejemplo, les dan pokémon y les quitan su hentai, de hecho en específico se refirieron mucho al género este, el de lolicon, que es el de las lolitas, pero que bueno no, o sea por decirla, si hay todos esos si lo siguen, y es que ya ves que en Japón la cultura es muy diferente, allá como que en Japón pues no tiene nada de malo poner a una chavita de 14 años, contra un pulpo, no hay problema, y con una tanguita así súper microscópica, pero pues acá en américa ya sabes que son muy delicados con esos temas, entonces como que para evitar ahí cualquier conflicto legal y que no vayan a decir que nintendo anda de dealer de pornografía infantil este, vendiendo caldo de pollo, pero ya ves a los alochones de esta, de la princesa como se llama, la princesa leía, no hombre la de mario bros, si en smash, también le censuraron sus calzoncitos, y todas esas leyes, pero querían que el juego fuera de clasificación para todos, si porque también ahora en street fighter, este le censuraron a la mica, ese es de capcom, y eso fue antes, es de capcom y va para Sony, y ya también ya les aplicaron censura, bueno pues esa le quitaron por decir la demanda que ella misma se nalgueaba, miren así va a estar, yo aquí me estoy nalgueando y no ven, ya esta es la censura, si que bueno que no ven, agradezcan que no ven, quien no quisiera verla y ya se andan quejando de los fans, ya andan no, 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 pero quien sabe, pero mira, osea para que trae ahí las nylon de mandril, mira uy que rico, la próxima versión de Dead or Alive también va a venir ya, no es cierto, se han dado, porque trae las nylon de fuera y las bubisotas de fuera, es que le da libertad de movimiento para la lucha, porque en esto no es nuevo, no te acuerdas que, ah y a Kami también, a Kami también, porque no me acuerdo como entraba, hacía su entrada, y le rebotaban las, no se le veía el ahí el cameyuco, mira, mira ahí, si, y ya, y ya nada más como se llama, dijeron no pues vamos a, vamos a censurarle eso, quitaron esas partes como que cambiaron la toma y pues ya, que pasó Capcom, antes eras chévere, no cual, en Super Street, no te acuerdas en Club Nintendo, salieron imágenes de eso, lo que tenían pensado sacar, como se puede decir, que traía licras, candy, hasta abajo, hasta casi hasta la rodilla, traía como unos shorts, entonces, y lo bueno, y yo dije, ay pues ya estaba censurada, y me puse a checar el cartucho, el de Super Nintendo, y dije, no, no, viene, no, no lo trae, si no, como que se rajaron, si, como que a la mera dejaron, no, si, si, sácalo, ya si, no, pero es que yo creo que le dijeron, acuérdate del, de las, como se llama, de la serrín que sacabas en Mortal Kombat, tu eras el que decías eso de la serrín, que era serrín ahí en Mortal Kombat, porque íbamos a jugar a la casa de este señor Mortal Kombat de uno tan horrendo, él, 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 como es nintendero, lo ve con amor, dice, no, eso sí estaba bien cool, y le digo, ¿y qué le saca? hasta yo me compré el de Genesis mejor, y él decía, es que la saca mojadita, la saca mojadita, sí, sí, pero desde ese entonces ya había censura, sí, siempre ha habido, en, en Sunset Riders, yo no me había dado cuenta hasta que puse el de Super Nintendo en Sunset Riders, porque quería ser, no, quería ser como una comparativa entre el de Genesis, que está horrendo, o sea, ese es, hicieron como un contra, pero horrendo, pero yo dije, para, pero, de las chavas, unas de, de faldita de mezclilla que te aventaban una granada. Ah, sí. Una granada, una dinamita. Sí, en cartucho. Esas no salen en el de Super Nintendo, en el de Genesis creo que ni salen. Como el de Final Fight, ya ves que salía Poison. Final Fight, Poison no es hombre, es que miran. Eso ya lo sacaron después. Uno como es maquinero, pues se la sabe, ábrele las viejas. Pero era mujer, Poison era mujer. Qué, qué sabrosota vieja la Poison, a la madre. Poison era chava, sí. Y luego con sus, con sus shortsitos de, ¿cómo se llamaba? Jesse Duke, ¿cómo? Sí, de Daisy Duke. De mezclillitas. ¿Qué, Jesse Duke era el tío? Eso era el tío Jesse. Ya, ya sabemos con quién. Bueno, bueno, a quien le gusta el gran icon. Ya sabemos con quién se emocionaba acá en el relax y en los Dukes. Esos tirantes. Esa barba así como le cae en el pecho. No, Daisy Duke, ya es que esa también sale así bien. Ay, mamá. Bueno, este, pero ya ves que la Poison salía con esos shortsitos. Sí, traía así cortito. Eso era el arcade. Cuando lo pasaron a Nintendo, o sea, pues tuvo limitaciones y todo, pero Nintendo, pues sí puso el grito en el aire, ¿no? De, no, no, bien. Eso era como por. Mujeres pandilocas. De hecho de la mujer, ¿verdad? No, de cómo le vamos a estar pegando a una mujer. Mujeres pandilleras y cómo les vas a pegar. Nintendo, ¿a dónde vas a llegar siempre así de persinado? A ver, dime, por favor. El chiste es de que los cambiaron por unos punquetos. Sí, por unos punquetillos, hay pelos parados ahí que salían. Y bueno, ya después en los otros, en los otros Final Fight ya decían, ay, no, que la Poison era hombre, que eran esas. Luego, es que para el Final Fight, creo que en el 3, ya sacaron ahí, sí, ya las chavas, este, y en el Final Fight, Kai, en el Final Fight, Kai. En el Kai, verdad, en el Kai. Que se salió la otra versión. Que pensaban que era Final Fight, gay. Sí, no, no, era, era, Kai, no, no, gay. Porque se escribe, uy, no, gay. Y desde eso entonces ya, ya había censura. Ahí fue donde sacaron eso. No, es que, es que son transvestis, no son, no son chavas. Y esa versión la sacaron para, para, para América. Pero originalmente en Japón Capcom siempre dijo, no, son mujeres, o sea, Poison es mujer. Ya luego le acomodaron, que sí, y la versión oficial final quedó en que era transvesti, pero, pero ya lo hicieron como para que fuera lo políticamente correcto, nada más. Pero mentira. Pero mentira, eran mujeres. Yo me las abroceo, o me las abroceo. No sé. Pero a poco no. Si no yo aunque sea de pollo. Y pues bueno, y los faperos de Playstation, eso sí dicen, no hombre, les aventamos, les aventamos boobies y boobies con el Dead or Alive Extreme. Los faperos de Playstation. Ay, yo siempre me catalogas como Playstationero y no, pero. Y faper. Mira, bueno, eso sí. Sí, y faper. Eso no te lo, eso no te lo desmiento. Oye, mira. No, pero mira, el Dead or Alive, ese es todavía del, del Dead or Alive viejito. Este nada más han salido como imágenes, pero ya dijeron, les tenemos versión, ¿cómo decías que iba a ser la versión? Esta versión se va a llamar Extreme Fab Edition. Porque va a venir con una, con una barajita un poco de, no sé, todas las. Como esas barajitas de Playboy que había, pero, pero era de personajes de Dead or Alive. Sí, van a venir todas las chavas, las de Dead or Alive. O los que compramos The Witcher en Xbox por la versión de las barajas, este, pues aquí también van a ser barajas, pero no van a ser. Pero va a venir, mira, también con el, con un mousepadcito de esos de los. Ah, de los de boobies. Sí, que hay unos así de pompis también, pero pues el de boobies ellos pues es lo que. Vi unos ahí en la combe, ya me iba yo a comprar uno. Pero cuánto costaban, es que ya había unos y como 500, 350. Ah, los daban, creo que, creo que los daban 200. Oye, esa estaba barato. Pero eran normalitos así chiquitos, no creas que era una, porque hay unos grandotes así. Sí, 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 como de este tamaño. Estos eran tamaños normalitos y las boobies no eran muy grandes. Ah, no, pues yo si quiero unas, unas grandotas. Atascadote. Oye, ahora tenemos puras mendigas, notas cachuchas. Pregúntenme quién armó el contenido, cabrón. Me dejó, me dejó. Y yo, no, tú haces bueno, bueno. Ahí se ve. Pura nota fabera. Ahí se ve quién es el cachuchas, aquí en la producción. Y bueno, pero ya ahorita hubo un pequeño stop al Fab Edition. Al Extreme Fab. Al Extreme Fab. Porque ya ves que también salió, es de los últimos lanzamientos, el Fallout 4. El Fallout 4, sí. El Fallout 4, y por decir, bajaron las vistas en los videos de Pornhub. En los sitios de Pornhub, fue donde se le... Poso es que todos los faperos se fueron a fapearse a Fallout 4. No, pero pues está bueno. Pero fíjate que yo en los comentarios de que... Yo quiero el Pip-Boy Edition. Si algún espectador desea donarme un Pip-Boy Edition. ¿Se llama Pip-Boy? Pip-Boy. Pip-Boy. Fíjate que yo vi a ese, ¿cómo se llama? A ese Pip-Boy en un anuncio mexicano. ¿No viste la imagen? No, no te la voy a poner. No, no la he visto. Pero nada más lo cambiaron de Pancho Villa. Sí, sí, sí. Si alguno de nuestros amables seguidores desea mandarme un Pip-Boy Edition. Lo van a mandar es el de Pancho Villa. Sí, el de Pancho Villa. Sí, es de una mueblería, pero luego ponen, o sea... Ah, el que me enseñaste, el que tenía, el del vainillino cotorroso. Ándale, ponle que el diseñador, ponle, se lo fusiló. Se lo fusiló. Pero escribió reboso con S. Dios mío. Reboso con ese es cuando algo está desbordando algo. Sí, está así. Como rebosando alegría. Rebosando de alegría. Y reboso de ese como chales con Z. Y bueno, ¿qué crees que sí? O sea, bajaron el índice de views en Pornhub. Se les cayó el rating ahí. Pero dicen, no, pues está bien. O sea, el dueño de ahí de Pornhub, que es Cory Prince, dice, no, pues, órale, muy chido. Sabemos que es un juego, pues, muy fregón. Cory, viejo, te voy a dar la solución. Mira, lo que tienes que hacer es sacar porno de Fallout 4. Esa es la solución para tu sitio. Sí, ahí, busquen World of Warcraft. Sale el tráiler. De acuerdo a la regla, ¿qué es? La regla 32, la regla 34, algo así que dice que si algo existe a fuerza hay pornografía acerca de eso. Entonces, esa es una regla que sacaron ahí, la regla 32. Sí, bueno, ya vamos a moderarnos un poco con las noticias. Ya no vamos a decir que pero, ay, güey. Ya vamos a hablar de putas mejor, mire. No, mira, ahí está la, la, la ronda Rosie. No, no, esa no viste la pelea. Mira, ahorita, ahorita les, les vamos a poner el. Mujeres peleando. El video sí, pero el logo no. No, pero es que mira, es. El gelatina. No, bueno, ahí está que ya se la madrearon. Es la que estaba en el piso. Sí, ronda Rosie, sí, sí. Mira, madre, pero ella está guapona. Tómala. Ella está bien guapona. Mira el sagat. Tiger knee. Ella está bien guapona porque está así como toscona. Sí. A mí me gustan así tosconas, gandotas, patrón, madre. Yo sí me dejo. Yo nomás sí traen así como mira. No, es que están diciendo. Es que ya. Estaba invicta. Pero anunciaron un día antes porque pues dijeron, no, pues es que esta está bien, bien tronadona, fíjate, está más tronada que la otra. No, y esta más alta tiene más alta. Y la anunciaron como portada del UFC 2 que ya va a traer también de mujeres como FIFA. Ah. Y la anunciaron y dicen, ay, será esta otra maldición como los, los de Maiden. Ay, pa' que Anita Sarkeesian ponga el perito. Que siempre ha habido esa leyenda urbana con los Maiden. Sí, sí. Saludos Anita Sarkeesian, promociona nuestro blog. Sí, sí, los de John Madden, ¿no? Sí. Los de Madden, pues siempre había existido esa leyenda urbana de que salían en la portada. Y valía chetos el jugador. Pero mira, ahora en estas de la UFC se va a volver a cumplir, pero ya no va a ser un día le tarda. Creo que lo único que ha roto esa maldición son los FIFA, ¿no? Porque creo que no les ha pasado nada a los que salen en los FIFA y esto. Bueno, Chicharito, este, antes estaba en Chivas. Salí en la portada y se fue al Manchester, o sea que. Va, va mejorando. Le fue mejor. Nos conviene. Ahí este, a Messi no le ha pasado nada, sigue ganando premio. Mira, a ver. Ay, mamá. Que mi hijo era bien. Mira, déjame que te enseño la ronda, mira. Oye, oye, ¿no? Esa ronda, sí. Esa ronda, sí. Sí, 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 enrosca aquí. Esa ronda, sí la bailo. Esa ronda, sí la bailo. Esa ronda está buena para mi torniño. Sí, sí. Qué guarros, mamá. Pero sí me antojó una noche de ronda. Oye, no, también para saludar que también tenemos. Bananeros, saludos, viejo. Disculpen señoritas videojugadoras que nos están viendo, también tenemos audiencia, mujer. Bien que les gusta, no sé. No, no, tienes gracia, mi Sayan. Miren que les gusta. Pero la gracia, mira, la de la ronda. No, pues, gracias. No, les ponemos unos, les vamos a poner unas fotos, así, nudality. Nudality del Sayan. Unos nudalities. Para que disfrutenlas. Para quedarnos sin views. Y bueno, a ver ya. Esa fue la de ronda. Y a ver otra, a ver. Otra nota fapera. Este será el episodio más fapero. Vamos a ponerle Gamers.tv Extreme Fab Edition. Extreme Fab Edition. Este va a ser el Extreme Fab Edition. Le vamos a poner el título Extreme Fab Edition. Sí, porque. Puro Fab. Bueno, pues ahí ya viene el Battlefront para consolas, para un PC. Sigue siendo un Battlefield ahí con skin de Star Wars. Bueno, pero es que te dices Star Wars. Pero está bien gacho y no tiene campaña. Como, no, sí, no, no, nada de campaña. Este, este sí es quesito para niños. Oye, estuve jugando el Call of Duty en, en consolas viejitas. El 360. El 360, así. Es que el 3, pues mi campaña trae, es nomás puro multiplayer. Ya están siendo, ya están siendo, pero bien gachotes, bien pinches gachotes. Y corre bien gacho, se cae el frame, bien gacho. Se ve horrendo hacia todo. O sea, nunca lo habían hecho tan mal. Es la versión de Atari, eso. Así como para que te duelan los mil pesos que te gastes en el One. Y ya para que digas, no, ahora sí, ya me voy. Si hubieras comprado con 200 pesos más la versión del One. Te comprabas el del One o el de Play 4. O si tuvieras dinero, el de PC. Qué gachos, qué gachos. El Claudio dice que está muy bueno. Ya ves quién es bien. Si tuvieras dinero para armar tu PC Gamer, pues te comprabas el de PC. Pero si tío, ya ves que viene la salida del Battlefront. Si. Que si está gacho, no lo compren. No traen campañas que si topa niños ratas. Puro multiplayer. Y gachillo. Clau. 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 Tu si sabes de los FPS. Niño rata. Clau puro shooter. Asher amigo. Saludos. Tu si sabes viejo. Tu eres pro. Bueno, pues contrataron ahí a la actriz Anna Kendrick. Una que sale ahí en miercruzculo, digo en crepúsculo. No, pero también era la novia de este de Scott Pilgrim. También otra basura de película. Pero vamos. Échensele encima. Pongan aquí en los. Es que si perdió mucho del cómic. Pero respetó bastantes cosas. Malísima esa película. Bueno. Bueno. El punto es que salía ahí esta chava. Y bueno. Pues sabes. Cinco minutos ahí ya se va a terminar el video y ni sale. Salió más el sándwich que ella. Bueno. Pues se supone que ahí sale. Para el comercial del Battlefront. Se parece mucho a esta chava. ¿Cómo se llama? La de nosotros los pobres. Es una película mexicana. Chachita. No hombre. No hombre. Tú de tus tiempos. ¿Quién conoce a Chachita? Por Dios. Nada más tú Sayan. Ni saben que todos los del auditorio viven que ya están. Nosotros los nobles. Nosotros los nobles. Se pareció esa chava. La de nosotros los nobles. No sé. Sí. Igual un poco. Por Dios. Pero mira. Ahí estuvieron ya mostrando el gameplay de los héroes. Y que va a salir este. Boba Fett. Y nada. Como héroes. Sí. Me metieron sí a todos los héroes. Leia. El emperador. Y ahorita ya están. Los FPS ya están metiendo cosillas como de los MOBA. Es que el Warcraft también empezó a hacer eso ¿no? Ajá. De traer tu héroe y todo eso. Sí. De rato van a meter a Tibu. A Wicked y a Paplu. Y hasta ahorita lo están usando en los FPS. En Halo 5 también. Ahora con más Ewoks en el gameplay. Y pues bueno. Ya es eso. Y ahora sí. Ya vamos a tu sección Miss Saiyan. Ya tienes ya. ¿Qué? 15 minutitos para aventarnos todo lo que quieras del direct. Si quieres es tuyo. A ver. Permíteme. Antes. Antes de que continuemos a tu sección. Y ya está. Estaba agarrando aire para aventarse en los tupidos. El condenado. Los seguimos invitando. Estamos regalando dos cortesías para el de. Para una función de Star Wars. No es cierto. No es cierto. Ya nos volamos otros dos. No es cierto. No es cierto. No. De Club Star Wars San Luis nos regaló dos cortesías que están haciendo una función. Este. A. ¿Cómo se dice? Como. A beneficio. A beneficio. Yo no sé qué es eso de beneficio. De la fundación. De la fundación. Una nueva esperanza que se van a donar todo lo recaudado. Va a ser el episodio 6 en la Cineteca Alameda. Para que ayuden comprando boletos. Pero los pobres que nadie los quiere. Así se cree malo. Se cree malo el Saiyan. Bananero por favor ven y enséñamele. Elegancia. Gracia para ser malo. Se pone. Elegancia. Se la paso hablando de chupar pijas. Así es. Voy a ser malo como yo. Pudrante. Pudrante. Tírate un pozo. Tírate un pozo. Él no le sale chulo. Se requiere caché. Ya bueno. Ahí está. Vayan a la función por favor va a ser el 25 de noviembre. Ahora sí mi Saiyan. Nos seguimos contigo y me quedo en los controles. En los controles. Ah mira. Nada más un. El. Ahorita como intro. Si. Si gustas. Estar platicando de lo del direct. Es que nada más es el comercial. De ahora de. Para las. Estas temporadas. Kimishima se llama el presidente. Anda de Kimishima. Ahorita me acorde. Va a poner cara de Kimishima. Yo. Cara de. Como de bulldog así. Pero que bueno que le recortaste el presupuesto Kimishima. Porque como que dijo. No ya cabrón. Es que Laxi quiere que todos los directs salgan como el DL3 con Muppets. No. 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 Claro que no. Pero por lo menos le echaban un. Más galleta. O sea desde el principio. No pues galletas. Bueno hubo donas y pastelitos. Galletas. Y luego por decir. Si iba por un tubito. O sea. Ahí le daba Miyamoto. Atrás. Como se llama. Acá este. No. No hubo galleta. Pero hubo pastelitos para Bill Trin. Así fuera o no. Si le gastaban más. Y ahorita dijo. Ya cabrón. Ya no se gasten el dinero. Ya. Ya. Si no. Es que tiene que ver. Se les fue el presupuesto en todas las donas y pastelitos que se trago el Bill Trin. Sí. No. Pero dijo. No. Miren. Aquí está el. ¿Cómo se llama? Es que lo estoy bajando esto para que no se vea el combo. Blaker. Está viendo porno en el celular acá. Nos va a pasar. Como ya aquí todos los videos faperos le siguió poniendo acá en el celular. Nos va a pasar como eh. Como a Sega. ¿No? Ven ahí al Sega. No. Ya. Guarden. Y a ver. Como que se puso con su consejo. El de. De cuando estuvo en Pokémon. ¿No? ¿Qué? ¿Qué está vendiendo? Pokémon. Pokémon. Me sacan puro Pokémon. Saco 800 versiones de Pokémon y ya. Vendanlas. ¿Cuántos Pokémon no se anunciaron? ¿Qué más? ¿Qué más vende el Nintendo? No. Pues vende este. Wind Waker. ¿No? ¿Cuál era? El Star de Princese. Oiga pero ya lo. Cállate. Lo vuelves a sacar para. Y le pones un Amiibo. Y Amiibo porque Amiibo también. Y le metes el Amiibo porque se alegrará todos los juegos traen Amiibo. Y eso es de lo. De hecho fíjate que. La mayoría. Me sorprendió que para el Star Fox no dijeran que va a ser compatible con el Amiibo de Fox. De rato. Espérate pues es lo que les está vendiendo. Pero digo ahorita ya hubieran promocionado. No. Y compatible con tu Amiibo de Fox para que también lo pongas ahí este. Amiibo de Falco. Ahí les voy a aventar ya el trailercito que ya dije wow wow hasta te aparece una advertencia. Este te recomendamos que lo veas en este otro video que está a 60 frames por segundo. Y ya lo podías decir. No marches. O sea todo lo que estás viendo o sea la velocidad se siente muy bonito. La fluidez del video se ve. Pero por decir si los gráficos. Sí. Es que era lo que le decía ahorita que tuvieron que sacrificar un poco en la calidad de gráficos porque el juego está rendereando dos pantallas a 60 frames. A 60 frames. Porque va a correr a 60 frames en pantalla. Y también la imagen del game pad corre a 60 frames. Porque tiene que estar sincronizada para que funcione bien el control de la nave así. El chicharito. El chicharito. Entonces sí te digo este la fluidez del juego está precioso. O sea se siente súper fluida la animación. Nada de que los controles todos lentos y que no respondan. O sea se ve que fluye muy bien. Digo además Star Fox nunca se ha distinguido por ser así como que la innovación súper gráfica. O sea el primer Star Fox eran triángulos flotando en el espacio. Pues ya era. O sea si le perdonas. Sí es Nintendo. Nintendo tú puedes hacer lo que quieras. Es Nintendo. Batman Arkham. Orient. Orient The Blind Forest. No está chido compren Orient The Blind Forest. Pero empecé. Es que es muy artístico. Es muy artístico. No compren el. En el Xbox no hay no. Empecé. Y te digo Orient The Blind Forest como que todavía no está muy contaminado de la industria porque viene de independencia. Es que fíjate ahorita ya agarraron la moda esa en la industria que te hacen creer que si un juego es bonito, artístico y así tiene que ser indie. Y si un juego este tiene las súper gráficas y todo pero piterona la historia entonces un triple A. No yo digo que pueden hacer un juego que sea un triple A que tenga una producción gráfica así súper excelente todo pero que al mismo tiempo le den ese valor artístico ese valor de historia. Nintendo. Antes todos los juegos. De hecho Nintendo es el único que conserva esa. Yo ponía a partirse la madre a mi Mega Man X2 de Super Nintendo contra juegos de PlayStation. Hasta del 32X o sea 32X PlayStation Saturn se veía mejor. 32X ni llegó aquí a México. México. ¿Quién lo vio? Nadie o sea distribución de ese horrendo muchos factores. Te digo cosas que si nos llegaron Nintendo y PlayStation y yo no lo peleaba y decía me cago con mi súper, me cago con mi súper. Es que el súper tenía mucha variedad para esa época. Y entonces ¿qué le pasó a Nintendo? No, todavía sigue sacando. Por ejemplo ve el Wind Waker, el HD, o sea cómo trabajaron las gráficas. Casi rediseñaron totalmente el juego. No sé, hombre, critica a God of War porque es remake HD. Pues es que ahí nomás salieron el mismo juego y nomás le hicieron el puro... También en esos de Nintendo. No, no, pero cambiaron mucho. Pero la diferencia es que el God of War 3 salió hace 6 años y Twilight Princess ya tiene 10. Twilight Princess te lo han vendido en Cubo, te lo han vendido en Wii, te lo han vendido en Wii U, lo van a sacar para el NX. En Wii U no estaba. Yo nunca he vuelto a comprar así nada, yo tengo el de Cubo, el Twilight y ya. Yo lo compré primero en Wii, yo no lo compré en Cubo primero, lo compré en Wii porque pues ya es que me llamaba la atención, lo dije ahora sí vas a poder. No, pero luego te lo cambian y si cambiaron cosillas. Lo voltearon, lo voltearon, el juego estaba en espejo. Y luego ya presentaron su Pokken ese feo. El Pokken Tournament, una cruz ahí de Tekken con Pokken. No, hay cuantas que se me dicen, a mí sí me gusta el Tekken y si andan todos emocionados. Tekken. O sea, ahí va a ver quién si le guste. Bueno, es que a nosotros siempre nos gustaba más Street Fighter, Mortal Kombat. Cosas más rucas. King of Fighters. Porque son más fantasiosas, si te fijas, los Tekken son como, o sea, en ese sí se puede. Es que a mí no me gustaba eso de que tenías que aprenderte los combos así de casi el orden exactito de los botones, cómo hacerlo. Y no sé, como que nunca me gustó ese gameplay. Y ya anunciaron ahora sí para febrero, se supone, ¿no? Febrero o marzo, el Star Fox. El Star Fox sale en abril, en abril. Pero si te fijas, realmente no mostró cosas que no fueran fáciles de hacer para Nintendo. Es lo que yo digo, estuvo muy bien, yo digo que no. Estuvo muy bien porque van a sacar mucha lana, van a sacar muchísima lana. Pero estuvo mal porque la verdad no presentaron. ¿Qué hay fuerte ahorita? Ese, el de Yoshi, a menos que sean, dice que a mí, me muero por Yoshi. Se muere por jugar Yoshi. Hazme el favor. Le encanta jugar Yoshi. Bueno. Este, pero mira, o sea, realmente Yoshi no se me hace tan fuerte como Mario Maker. No. ¿Qué más va a ser fuerte? El de tenis que van a presentar. El Mario tenis, viene muy bueno. No. No, fíjate que la gente dice que no, pero los Mario tenis son muy fuertes y los Mario Golf también. Se han vendido mucho esos juegos. A mí me encantan los Mario Golf y los Mario Golf son buenísimos. Realmente, o sea, Mario tenis versus Halo versus... Hey, ¿lo qué es? Está bien gacho. Blackthorn, ¿cómo se llama? El de PlayStation 4. El que es como el Dark Souls. Ah, Bloodborne. Bloodborne. Ese sí está chido. O sea, te digo, eso es lo que traen estos cuates. No, pero ahí viene Xenoblade Chronicles. Bueno, pues sí. Bueno, Xenoblade Chronicles, pero ese sería para los RPG. Xenoblade Chronicles le parte el pero bueno. Chocla todos esos puntos. Y dijo, ya, a ver, ¿qué más tenemos? No, pues no hemos sacado todavía el Mega Man Legacy Collection, que ya lo tenían anunciado. No, pues ahorita me lo apuran y saquen un Amiibo y van a sacar un Mega Man dorado. Que pregúntenme quién va a salir corriendo a comprar el Amiibo dorado de Mega Man. O sea, yo lo tengo, o sea, yo lo tengo, ¿para qué jodidos quiero un... si me dolió el Sonic y el Mega Man? Lo veré cuando salga el Mega Man dorado va a estar ahí. Consígueme un Mega Man dorado, Saya, consígueme un Mega... De mí se acordarán el día del podcast. Ya estoy diciendo, interrumpiendo la sección de Saya. De mí se acordarán el día que salga el Mega Man dorado, ¿quién va a estar aquí? Y lo vamos a tener por aquí puesto, van a ver. No caigo tan fácil, Nintendo. Yo sí tengo dignidad y yo sí fui a la escuela. Lo dice el que baila chikungunya y el culiquitaca. Oigan, no, yo, miren, nunca me fajo, nunca me fajo, eso nada más fue para el video. Oye, pero sí nos ayudó, muchas gracias Isaac. Sí, buenos tips. Ya no ha vuelto ahí con nosotros. Danos más tips, nos hacen falta, sí, danos más tips. Un saludo. Oyes, ahorita por mientras... Tu vasta sabiduría. Un saludo para, ¿cómo se llama? Videojuego Retro, que es este chavo el que te vendió un... ¿Cómo se llamaba? Este Rodrigo, sí, este... El Demon's Crest. El Demon's Crest, ese ahí tiene su canal, quedamos de que le íbamos a mandar un saludo. Saludo, ya no seas tan carero, güey, saludo. Sí, no sean manchados en unas cosas ya. Es que los emociona, agarra los precios de IBA y de Mercado Libre y se me emociona. A ver si lo tomamos, tema para el siguiente podcast y para que nos dejen aquí comentarios, si hablamos como de cómo comprar, así lo de los precios, vamos a darte dónde checar precios, cómo comparar. Sí, así estaría chido, ¿no? Más o menos vamos a dar unas referencias de los juegos más cotizados para que sepan y que no se las quieran aplicar. Y cómo se bajan mucho de precios si es, por si no, es el cartucho, cartucho y manual, cartucho, manual y caja. Si no trae, si no trae juego. Las cosas selladas. Ah sí, sellado, eso sí. Y a veces te quieren vender el cartuchito a precio del sellado. El sellado, o sea, no. El sellado, pero bueno. Y ya continuamos ahorita después de este saludo, métanse a ese canal. Como ahorita que vi un Symphony of the Night en Mercado Libre en dos mil pesos un Symphony of the Night. O sea, eso es lo que vale uno nuevo sellado. Si consigues uno nuevo sellado, anda como en dos mil pesos. Pero abierto, o sea, completo, pero abierto. Lo ganan dos mil pesos. Esos valen quinientos, seiscientos pesos un Symphony of the Night. Pero pues está bien, porque mira, lo que saquen de los free to play, con eso van a financiar los juegos. Si, los chidos y los de sellos. Es buena estrategia, o sea, lo que vendan de celular, que va a ser un montón de lana vendiendo un jueguillo pitero. Toda esa lana Nintendo la va a usar para hacer un buen juego en NX. Esa es la idea que trae ahorita Kimishima. O sea, vamos a financiarnos con los móviles y con lo que nos financien los móviles, pues todos con eso vendemos los triple A y ya de ahí con eso. Ay Dios, le quiero bajar a mi hijo. Es que ahorita que estamos hablando de eso, no vas para el serio. El Pokémon chufle. Ni se ve, el reflejo un chufle. No, pero deja que enfoque la cámara. Ya, bueno, estaba el Pokémon chufle. El Pokémon chufle. Que van a sacar otro gratuito de Pokémon. Sí, el Pokémon Picross. Que los que sean como que de nuestra edad, más o menos, se acordarán del Mario Picross. Que ese es como un busca minas, pero generando una imagen. Pero así es, generas una imagen. Este pixel art. Te dan así unas coordenadas porque tienes un cuadro así con puntitos y entonces tú tienes que marcar en cada renglón. Te dicen, por ejemplo, en este renglón tienen que quedar 5, 3, 1. Entonces tienes que dejar 5 pixelitos juntos, luego 3 y luego 1. Pero tú tienes que ver el orden como los vas a ir acomodando para que salgan. No, 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 no hayas las minas, no hayas las minas, hayas las partes de la imagen. Vas a hallar la imagen aquí. Entonces es un puzzle así. Y gratuito, ojalá que lo saquen para celular porque este lo anunciaron para 3D. Para 3D, pero sí, yo creo que luego va a ir ahí derivando en aplicaciones para celular, pero pues todos los que tengan 3D lo pueden jugar barato ahí. se ve entretenido, ahí este el Pokémon GO, que ya viene también el Pokémon GO. Híjole ya le cerré la donde tenía esta Linkcita. Ah Linkcita si este. Tenía para todas las cosplayeras que andaban ahí, a mi me gustaba cuando se ponían de Link. Tanto dan lata a mujeres cosplayándose de Link que ya Nintendo de plan hizo una versión femenina de Link está muy chula. Te acuerdas que decían el de, va a salir en Hyrule pero en el que presentaron se supone en el nuevo Zelda que salía con el arco y que decían ay no y que puede ser mujer, los mismos de Nintendo andaban diciendo y luego ya después dijeron que no hemos dicho que es Nintendo y luego me llamaron, no si puede ser Link pero le estaba comentando mi teoría loca, que puede ser por decir como en un lago, imagínense un lago y que este Link va, se asoma y en la imagen del lago se ve esta chava Link, Link. ¿Cómo? Link, Link. Ah la de la casa de los dibujos. Como Twinkle Winkle. Y luego por decir que toque el agua y pum. Nintendo nunca haría eso en un Zelda de manejar mundos paralelos ni líneas alternativas, jamás lo haría. Puede ser otra dimensión en la que Link es mujer. Es algo impensable para un juego de Zelda que haya alguna especie de mundo alterno. Y bueno esa es mi teoría, y sabes o sea estoy contento por Nintendo que está haciendo. Estuvo muy bueno el Dairet. Lo que nada ni estuvo bueno. Yo estaba arrancándome los pelos. Es lo que les digo. De hecho quedé medio pelón más. Dale a los fans que te están apoyando lo que quieran, que quieren, quieren Pokémon, quieren Amiibos. Bonitos de Smash. Quieren, quieren cositas rápidas o sea. Cloud Strife en Smash. Querían los Pokémon, ahí están. Querían Amiibos de Pokémon, ahí ya los tuvieron. Queremos más Amiibos de Smash. Pero, ¿por qué dejó a esto hasta el final? Que dijo, esto es lo más fuerte. Es que era el cierre fuerte. Eso es todo. O sea, ver, 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 mira abrió fuerte con un remake de Zelda del Twilight Princess, abrió con una carta fuerte, enseñó toda la paja de Pokémon en medio. Este, soltó ahí los detalles fuertecitos. Uno que otros jueguitos indies. Unos indies muy buenos que se vieron ahí. Creo que hay uno que con letras, pero o sea. Ese de las letras se ve padre. Pero ese va a estar raro. O sea, tú porque eres políclota. Sí, se ve padre. Porque por ejemplo, te ponen una trampita que dice crush, que es aplastar. Le quitas la C y queda rush, que es correr. Pero imagínate si los que somos así que no sabemos ni el español bien. Y aprenden inglés, bola de ignorantes, ya. El de como se dice, escriben out. Se pierde en la mitad de la diversión. El de escriben out, por eso no pegaba, porque pues. El escribo. O era, ¿cómo se llama? Sí, era de. Como traducción de palabras españolas también cuando llegaba y pues nadie podía. Se pierde en la mitad de la diversión. Porque nosotros veíamos ahí en una granja, veíamos un tumulto y le poníamos paja. Sí. Y nos salía, palabra prohibida, palabra prohibida. No, paja de la del montón. Y es que como el español de España. Puede eno. Eno. Y se equivocaba si le ponías la A en lugar de la E. Ay, perdón. Palabra prohibida, palabra prohibida. Bueno, y aventaron esto, aventaron al cloud. Pero mira, en nuestra época muchos no sabían inglés y jugábamos todos los juegos, pues nos las ingeniábamos. En nuestra época, pero ya somos treintones. Puro millenial, puro niño rata. Que los cincers ya también le andan tirando a los cincers. Ya que no se hagan los jovenazos. Ya ya están. Que ellos también conocen mucho del inglés como nosotros, así de ah, ok, me agarro. Ya se ven peluditos los cincers. Ya agarro mi diccionario Larousse Ilustrado. Y ahora le va a traducir. Era lo que hacíamos en esa época. Los manuales, es que traducías el manual. Hasta más fácil, la tienen los chavitos en el celular, ya tienen ahí el Google Translator. Pero mira, ya son flojos, lo quieren fácil. Lo quieren que salga donde sea. Lo quieren en su idioma. Y ahora ya ni siquiera quieren escuchar en otro idioma, lo quieren en latino. Latino, si, porque si el español apesta el ibérico, la verdad. Y no, saludos a la banda de España, que tal si nos ve banda de España, no es cierto. Sus traducciones son pésimas, déjelos en inglés. No buscan, o sea. Onda vital, ni en ningún mundo es kamehameha. Onda vital no es cool, no es cool onda vital. Bomberman no tiene nada que ver con Don Pepe y los globos, no, no, por más que ustedes insistan que no. Y lo ves, no. Y Rapid and Furious no es a todo gas en ninguna parte del mundo. Los Muppets no son teleñecos, por más que ustedes insistan. Y la rana Gustavo. La rana Gustavo. Ya, ya vámonos allá, ya estamos divagando, ya nada más. Lo que era Huguito, Luisito y no sé qué, los sobrinos de Donald. Paquito. Paquito, ¿sabes cómo? En vez de Hugo Paco y Luis eran Jorjito, Luisito. Jorjito, era Jorjito. Jorjito, el tío Gilito. Los chicos apandadores. Salió ahí, los golfos. Los golfos apandadores. Salió, salió Cloud ahorita ya para... Es que Cloud, digo... Para Smash. Nunca habías visto a Cloud en un juego de Nintendo, porque Final Fantasy 7 era exclusivo. No sé, así como irrelevantes. Pero eso es como diciendo, hey, PlayStation, estás vendiendo más. Hey, PlayStation. Para que te fijas lo inteligente que fue Nintendo, o sea... Y ahí se ve la mano de... ¿Cómo dijiste que se llamó el...? Kimishima. Kimishima. No, es que fíjate, para mí... Lo inteligente dijo, van a sacar el remake del 7. No, hombre. No, pero fíjate, esto para mí, ¿sabes qué es lo que significa poner a Cloud en Smash? Que es el... digo, es la carta ahorita... ¿Cuál es el juego más fuerte de Wii U? Smash. O sea, obviamente es la carta fuerte. Y te jalas a toda esa banda que está esperando. No, pero piensa, ¿qué significa poner a Cloud en Smash? Significa otra vez, ¿sabes qué? Otra vez, Nintendo y Square están juntos. Si es cierto, si es cierto. Eso es lo que significa, poner a un personaje clave de Square en el juego más grande de Nintendo, significa... Si nunca me había gustado tanto Square, creo que el último... Yo soy muy poco de RPGs, yo soy muy, muy poco. ¿Te acuerdas que Square anunció Dragon Quest ya el que iba a salir para el NX, que fue el primero filtrado? Entonces ya desde ahí se ve que otra vez ya está esa... Y ok, o sea, te digo, yo jugué muy poco y los que me encantaban, uno que me encantó fue... No, Mario RPG. ¿Gals Panic? Mario RPG, que él es como las bases para el Final 7. Y esos son los dos RPGs que realmente he jugado más. Que realmente he jugado más. Que de ahí ya derivaron los Paper Mario y los demás que hay ahorita, los Mario & Luigi y Superstar Saga y todo eso. Pero bueno, ya vámonos. Despídenos ahora, preséntanos, despídenos. Celebrando ese matrimonio otra vez entre Nintendo y Super. Tú tomas el papel, ahora tú vas a decir todo lo que yo digo cuando nos vamos. Ya vamos, Dios mío sabe. Bueno, antes de irnos agradecimientos a todos los que siempre nos siguen, nos apoyan ahí. Muchas gracias a todos. Ya saben, toda la banda, los que siempre mencionamos, ya saben. Que bueno, que han andado aquí opinando, está muy chido, muy chido, muchas gracias. Ese es el mejor aplauso, que likes ni que más. Dejen comentarios, troleélonos, así como el güey este, el que nos troleó ahí. Pero ya ven, nosotros lo agarramos. Hasta las troleadas las tomamos en cuenta. Muchas gracias, Isaac. Isaac. Ahí siguen troleándonos, rayense la laxi, por lo menos. Porque yo siempre soy muy respetuoso. Ahí rayense la laxi. Ahí sí, sí le gusta. Ya esta banda, pues bueno, como siempre decimos, nos ven antes de despedirnos. Este, un agradecimiento también ahí este, se me había pasado, se me había pasado. Ahí este, a nuestro amigo del bananero, ya lo dijimos al principio, pero que se portó muy accesible con nosotros. Eso es lo que más se admira ahí. Nos dio un saludo ahí. Sí, sí es cierto, con la entrada, eso es lo que más se admira. Que es un youtuber grande, un personaje de ese tamaño. Muchísimas gracias. Gracias. Y que se dedique a este... Que... Sigue chupando pijas, gordo, trolo. Saludos. Ja, 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 ja. Laxi en Gamebajo MX. Mi arri... Mi... 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 Mi compañero. No, no, no. Bueno, ya lo dijo el bananero ahí que nos... No, no, no. Ja, ja, ja. Arroba Axio Oficial aquí en Twitter, Instagram. GamersonTV Podcast también para que nos sigan. Y como siempre le decimos, Luis Ayán. Esto no es Game Over, sino... Please continue. Please continue. Thank you. My controller, Lilac, is done. You will never destroy me.